La Junta impondrá una multa de 50.000 euros a la empresa Aridos Borbolí por mantener un vertedero ilegal en una antigua cantera en la localidad de Guillena y también en La Algada. El expediente sancionador también le obliga a restaurar la zona. Los ecologistas denunciaron esta situación hace cuatro años y recientemente lo han llevado a la Fiscaría. Emilio Maillo. Los ecologistas llevan años denunciando este macro vertedero incontrolado aquí en Guillena. Lo han hecho entre todas las administraciones competentes. Al propio Ayuntamiento de Guillena, a la Consejería de Medio Ambiente, a Confederación Hidrográfica y finalmente el mes pasado ante la Fiscalía. Como ven, este vertedero sigue aquí. Ayer mismo el consejero de Medio Ambiente anunció sanciones a la propietaria de la finca. Podemos ha preguntado al consejero de Medio Ambiente en la sesión de control al Gobierno de ayer si conocía la existencia del vertedero y qué va a hacer. El titular de Medio Ambiente ha anunciado sanciones. Una multa de 50.000 euros, así como lo que es mucho más importante. La obligación de restitución a su ser anterior de la zona afectada. Desde luego le puedo garantizar de que estaremos pendientes de que se cumpla la obligación que tiene esta empresa de restituir el daño causado. Podemos aplaude la decisión, aunque según ello llega tarde. Desde hace cuatro años que veamos que ese macro vertedero con las consecuencias medioambientales que tiene siga estando en las mismas condiciones nos parece preocupante. Los ecologistas no se explican cómo la Dirección General de Industria y Minas, que paralizó la explotación de la cantera en 2013, no ha obligado a áridos borbolí a restaurar la zona como marca la ley, para lo que hay incluso un aval bancario. Es una inacción de la Administración que mira para el lado y nosotros tenemos denuncias que se llevan en los cajones año y año y que no prosperan. Según el consejero, las competencias de cerrar el vertedero también recaen en el Ayuntamiento de Guillena. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha comenzado a tomar muestras en la zona.